Te hablamos ahora de la salud de tus dientes y para ello acudimos a la clínica dental del doctor Julián Saiz. Doctor Saiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿En qué momento decidió usted ser dentista y por qué razón? Bueno, pues realmente es una pregunta que para mí es fácil porque se puede decir que llevo la profesión en las venas. Pertenezco a una tercera generación de sanitarios. Mi abuelo era médico, mi padre médico y dentista y ahora pues yo he seguido la tradición. Tengo que decir que mi padre pues estaba de profesor asociado en la Universidad de Sevilla. También era el jefe de unidad en la estomatología, en el Virgen Macarena. Y bueno, como lo que ves en casa siempre se suele seguir, pues he seguido sus mismos pasos, tanto a nivel odontológico como de docencia en la universidad, ya que llevo ocho años siendo profesor asociado en el máster de periodontología en la Universidad Europea de Madrid. Y pues nada, es fácil responderte a esa pregunta, la verdad. ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo, qué más me apasiona, doctor Saiz? Pues mira, lo que más me gusta, lo que más me apasiona es poder resolver un problema de un paciente. Nosotros acuden a la consulta a pacientes que llevan acarreando un problema durante mucho tiempo y tener la satisfacción de poderle dar esa solución. Nosotros, para ello, contamos con mucha tecnología a nivel digital, ya que la odontología está pasando por un momento de la era digital y nos estamos agarrando muy fuertemente a ella. Para ello, pues nosotros ahora tenemos previsto desplazarnos a un local, en la Avenida La Guaira, número 10, en el cual contaremos con más tecnología, incorporaremos un escáner digital para tomar medidas de forma digital, olvidándonos de las famosas pastas que tanto gustaban a nuestros pacientes. También vamos a incorporar un TAC para poder hacer un estudio mucho más minucioso de esos casos complejos a los que nos dedicamos y poder darle al paciente otro tipo de tratamientos, como pueden ser cirugías guiadas por ordenador, las cuales nos simplifican el tratamiento al máximo y teniendo, lógicamente, un menor posoperatorio. También trabajaremos en el diseño digital de sonrisa, algo que está muy demandado a nivel estético, ya que el paciente puede verse el resultado estético y funcional antes de incluso comenzar el tratamiento. Las clínicas W, como la suya, utilizan un método propio, que es la odontología SLOW. ¿Qué es y qué ventajas tiene respecto a otros modelos? Pues mira, la odontología SLOW es una odontología centrada básicamente en el paciente. Para nosotros es fundamental saber escuchar al paciente, saber entender cuál es su problema y hacerle un plan de tratamiento muy personalizado. Siempre nosotros intentamos, porque todo esto sea de una posición de confianza, de profesionalidad, de calma, solemos darnos citas más largas, trabajar más tranquilos, sin prisa. Al final lo que se trata es poder darle al paciente la mejor versión nuestra. ¿Y qué diferencias aprecia al final el paciente con este método, que repito que es propio de las clínicas W? Pues mira, la diferencia básicamente es intentar dar un servicio de calidad máxima. Lo que intentamos es una combinación de la excelencia en todos los tratamientos, una atención personal impecable, o al menos lo intentamos, y todo ello con un menor número de visitas, ya que intentamos trabajar con citas más largas, en las cuales intentamos unificar todos los tratamientos por especialidades, de manera que reducimos el número de visitas del paciente y agilizamos así, por tanto, el tratamiento. Nosotros, cuando elaboramos el plan de tratamiento del paciente, cuando el paciente acude oportunidades a nuestra consulta, pues también elaboramos, a la misma vez que el plan de tratamiento, pues el número de citas que el paciente va a venir a la consulta, con los tiempos, y así podemos agilizar, evidentemente, pues que la recepción tenga mucha más información y que el paciente sepa en todo momento qué se le va a hacer en cada cita y su duración. ¿Podemos considerar, entonces, que se trata de una odontología premium, don Julián? Bueno, yo te diría que sí, ¿no? Hoy en día está claro que todo lo que es sanidad, la gente quiere lo mejor, quiere que se le escuche, quiere que se le hagan las cosas bien, ¿no? Y una cosa que quiero recalcar es que no tenemos que asociar lo que es un servicio premium a un servicio inaccesible, ¿no? Nosotros la consulta, aparte de intentar dar ese servicio premium, como decía, pues damos también un servicio de financiación sin interés. Entonces, bueno, pues no hay nada… Una cosa que solemos decir, ¿no? Es que no hay nada más barato que hacer las cosas bien a la primera, ¿no? Entonces, nosotros intentamos, pues, dar ese tipo de odontología a los pacientes y que después de muchos años, pues, la calidad del tratamiento siga estando en la boca. La verdad es que solemos acudir al dentista cuando tenemos un problema, pero lo cierto es que la prevención ayuda a prevenir posibles patologías, ¿verdad? Sí, hombre, está claro que sí, ¿no? El método SLOW ha demostrado, pues, que mientras más prevención trabajemos, evidentemente, pues, menos patologías pueden aparecer. Y aquí, pues, recurro al refrán típico de mejor prevenir que curar, ¿no? Eso es una de las premisas fundamentales en las cuales nos basamos nosotros. Siempre intentamos que el paciente acude regularmente, anualmente, a la consulta con vistas a que cualquier tipo de patología que pudiera tener no llegue a más y se resuelva de la manera más sencilla posible. ¿Por qué el miedo al dentista ya no es un motivo para no acudir? Pues, pues, mira, una de las cosas más gratificantes que nos dice algún paciente, ¿no?, y en condiciones generales en la dinámica que se respira de la consulta, es que muchos pacientes nos dicen que hemos conseguido acabar con consumir al dentista, ¿no? Entonces, la verdad que esto a nivel profesional y personal es muy gratificante. Para ello es verdad que intentamos escuchar muy bien al paciente, darle los tratamientos que necesitan, cuándo lo necesitan y cómo lo necesitan. También es verdad que contamos con un equipo también de anestesistas en la consulta, de manera que tenemos también la posibilidad de sedar a un paciente unas horas, hacerle todo lo que necesite en una sola sesión, mientras duerme, por así decirlo, ¿no? Ya sean en pastes, implantes, injertos, prótesis, o lo que el paciente demande, ¿no? Y todo esto, pues, en una sola sesión que realmente, pues, te hacen tener una experiencia única y, sobre todo, sin haberse el paciente enterado de prácticamente nada. Pues, la verdad es que suena muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber atendido esta llamada de la cadena COPE. Muchísimas gracias a usted. Muy amable. Bueno, pues, ya sabes que el valor diferencial de las clínicas W es que basan su odontología en la excelencia, la prevención y la comunicación, con mucha escucha, citas sin esperas y la calma en todo lo que rodea a este servicio. ¡Gracias!